Siguiente paso en la guerra abierta en el Partido Popular, Esperanza Aguirre pide a Rajoy que actúe contra el vicealcalde madrileño Manuel Cobo. Lo ha hecho hoy después de que el número 2 de Gallardón criticara en una entrevista a la presidenta madrileña por la designación del presidente de Caja Madrid. Yo espero que el señor Rajoy valore la importancia de las injurias que el señor Cobo vertía contra el principal gobierno que el Partido Popular tiene en toda España y en concreto contra la presidenta y todos los miembros de su gobierno. Espero que lo valore y por lo tanto espero el funcionamiento de los órganos del partido. Gallardón ha preferido no echar más leña al fuego aunque ya ha manifestado su apoyo a Cobo. Rajoy anoche en una conferencia del presidente de los titulares vascos evitó también pronunciarse pero Aguirre le ha pedido ahora que actúe.